Hemos sumado todo lo que consideramos que es línea familiar, está bien, implica todo lo que tiene que ver con productos de más de 5 litros, en el caso de shampoo, detergentes, enjuagues, rollos de cocina, desengrasantes, bueno, suavizantes, jabón en polvo, jabón líquido, está bien, y obviamente marcas conocidas como, bueno, Skip, Ala, Drive, Shift, está bien, que creemos que por ahí suman a la cantidad, y bueno, pensando en un tiempo de pandemia donde uno debería salir poco y ahorrar plata, creemos que es económico, y también implica que si uno compra este tipo de productos, por ahí saldría menos a circular, porque tendría ese producto durante mucho tiempo. Somos los únicos que los vamos a trabajar en toda la capital, entonces creo que ya de por sí es una ventaja, y obviamente que cuando salgan los precios vas a ver que son altamente competitivos y muy rentables en cuanto a la cantidad. O sea, acá lo que importa y la diferencia se hace comprando mucha cantidad. Nosotros habitualmente nuestras cuentas corrientes se abren los 20, y obviamente para evitar que se, el conglomeramiento y el amontonamiento a veces, vamos a abrirlas a partir del 15, es decir, mañana martes. Y de paso le avisamos a todo lo que tiene que ver con Transpuntano, los empleados municipales, que a partir de mañana las cuentas van a estar abiertas, y lo esperamos respetando siempre el tema del documento, y obviamente el distanciamiento, y justamente la idea es darle más días para que no se junten, y vengan todos juntos en los días que abrimos, que habitualmente son los 20. Siempre el mismo horario, todos los días de 8.30 a 17. Está bien, obviamente, como decía acá el colega, respetando el horario, el tema del DNI y del día, está bien, o sea que mañana hoy es par, mañana tocaría impar, está bien, así que bueno, mañana podrán vender, podrán venir a comprar solo los impares, pero bueno, la idea es invitarlos y que sepan que lo pudimos adelantar pensando siempre en una comodidad y un beneficio para, en este caso, nuestros usuarios, y obviamente también largar este tipo de productos para la comunidad.